¿Cómo están los mosquitos de la Argentina? Vamos a preguntarle a todas las personas ¿Qué opinan de esto? Mirá, ahí vienen dos bolugares Chachos, escuchen ¿Cómo se protege para los mosquitos? Pará, vos no sos el que comés Sí, bueno, pero le estoy preguntando por los mosquitos No, no, pará que tengo un datazo Vení, te quiero llevar a un lado a comer ¿Me vas a llevar a comer? Sí, ¿ahora? Sí, vení ¿Qué tal? Vení, vení ¡Cámaras! ¡Cámaras! Siempre te sorprende él con lugares para ir a comer Esta vez queríamos sorprender a Gonza Sorbo Periodista de América, nosotros He venido al mejor lugar español de Buenos Aires Un auténtico bodegón español Acá pueden encontrar toda la variedad Que pueden encontrar en España de todas sus regiones Tomá nota que este es un bodegón español Bien pintoresco para comer de puta madre Esto es la torca Variedad en tortillas y salió una madrileña con chorizo colorado Mucho limoncito y si hay raba, se pide ¡Olé! Ayúdame, ayúdame ahora sí Me llegaron los principales y esto que ves acá es cachopo Y te lo recomiendo Plato típico de Asturias Milanesa, rellena de jamón serrano y queso Y esto me encantó y lo podés compartir Cintas negras de tinta de calamar con frutos de mar Y si hay un plato que mejor representa a los españoles Sin duda es la paella También la podés compartir Y ahora se me caso Anda a la torca Saca tus propias conclusiones Y después me contás Cerramos con una tarta a la viña Con helado y frutos rojos Y una natilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!